Hola gente de hoy, estamos en Escapa de Bestia y Aportaz A ver chicos, es mi primer vídeo en Escapa de Bestia, ¿vale? Que os sepáis A ver Quien no me haya mirado todos los vídeos que os he visto A por aquí ya Vale Vale, a ver Joder que lío, esperadé Vale, me parece que estoy así No, ahora por aquí Hala, ya me he liado Ajá, que me ha traído el primero Guau, que no, espérate Como quien trae No, 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 no Hostia Si ya no, me he cagado en la puta Se habrá nada a la bestia, seguro Uno, dos Vale A ver Vale, a ver Un rato por aquí Casi, tío A ver Hostia, tío Espérate Vale Vale Vale, ahora voy a lanzar una cosa Si Si por exactamente Me cago en la puta Vale, por aquí Vale Y un poquito de la Al no ha sido falta la cosa esa Vale, perfecto Mira, toma ¡Esto es? Vale, es lo que pasa Y un poquito de la Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué pasa? guau y listo esto que es ah vale vale hay que ganarla como sea ahora que me pido que sustituyó venta de la bestia vale cantar a la bestia como sea hombre ya hay tío otra perfecto vale vale la partida allí chaval vamos a ganar la partida eh ya por la siguiente vamos a tomar de vuelta y a por todo bueno espérate hay muchísima gente ay tío mira a 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